2 de enero del 2023, de esta manera culminó la gestión Jerly Díaz, Berta Barbarán y John Ramos. Son las imágenes del resultado de cuatro años de gestión. Un gran desafío para lo que se viene en este inicio de gestión de las nuevas autoridades. Un gran desafío para lo que se viene en este inicio de gestión. Un gran desafío para lo que se viene en este inicio de gestión. Un gran desafío para lo que se viene en este inicio de gestión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.